Exclusión social es fruto de un modelo de sociedad que genera exclusión social, que genera que gente quede fuera de la lógica y gente sobre. No es responsabilidad de la crisis. Con crisis o sin crisis, este modelo social en el que vivimos genera exclusión social. La zona de integración plena, es decir, aquellas hogares y personas que no están afectados por ninguna de las dimensiones de la exclusión, hoy son menos del 50% de la población. El 50% de las familias españolas están peor que estaban en el 2007. Un 42,3% se mantienen más o menos como estaban en el 2007 y un 7,6% han mejorado con respecto a el 2007. Es decir, podemos afirmar sin ningún tipo de duda que la crisis ha pegado un palo gordo a la mitad de las familias españolas. Creen que participar en asociaciones, movilizarse o votar es más útil sustancialmente. La gente que ha percibido los efectos de la recuperación económica, la gente que tiene un alto nivel de ingresos y la gente que tiene una carrera universitaria como titulación oficial. Cuanto más baja sea la escala social, estos datos se agrandan más. Con dos de los más tremendos efectos que la crisis está teniendo es ¿se está naturalizando el discurso liberal? ¿Es normal que las cosas sean así? ¿Aquello de que el problema es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades nos lo hemos creído? ¿Es normal y natural que la precarización de las condiciones de vida, de trabajo se instalen porque es lo que hay? ¿Es lo natural, es lo normal? Estamos naturalizando el discurso neoliberal y además no hay alternativa de cambio.